Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor Y bueno, hoy vamos a jugar Team Skate Wars y bueno, sin nada más que decir Pongo la intro y nos vemos en unos segunditos, bye bye Bueno chicos, ya estamos comenzando y no sé qué me agarró, creo que tengo alto lag, ¿no? O un bug, no sé qué es esto, no sé qué es esto Ah, ok, ok, ahora sí, ahora sí voy a agarrar el cofre rápidamente, así, rapidito Porque si no me lo sacan estos tipos, aquí, ahí está Bueno, por lo menos tengo algo, por lo menos algo de armadura, a ver si acá hay algo Eh, sí, acá había algo, ajá, 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 ok, ok Vamos a poner la espadita por acá, la armadura por acá Y a ver si le agarramos otro, a ver, lo rompemos, perfecto Eh, wow, una manzana de noche, ok, ok, nunca, bueno, sí tuve, pero nunca en una partida de Skate Wars Y nada, a ver, lo ponemos por acá No, ¿por qué me queman? Dejan de quemarme No, no me quemes, no me quemes, no No, no me quemes Ok, ok, me quemó, pero como que pasó un bug y no sé qué pasa O sea, no me queman en realidad Ok, ok, pare, para, para, no, no, alto, alto bug, alto bug, ok, ok Eh, me voy a ir por... O sea, ya cansa este tipo Y bueno, no sé No, no, pero, 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 que deje de perseguirme, Dios mío Ok, supongo que vamos a ir a la parte del medio Por acá, vamos por acá Y acá vamos a matar a alguno que sea por acá Un team Algún team, ¿no? Ok, ok Este es mi team, ¿no? Sí, este es mi team Ok Por acá debe haber alguno que no sea team Acá, acá están los que no sean team ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo pega este? Pero, pero, pero es hacker Es hacker este Mira, mira cómo los mata, o sea Mira, mira O sea, el hacker, hacker, hacker Bueno, chicos, ya estamos comenzando con la partida Y creo que este es el hacker Estamos en el equipo del hacker Chan, chan Mira la cara, como que me da miedo, ¿viste? La cara Media, media rara A ver, vamos a agarrar esto, esto, esto Vamos, vamos, rapidito El hacker nos está sacando todo, básicamente ¿Sí? Bueno, a ver, agarramos esto, esto Y vamos por acá Acá creo que yo Ah, mira, acá están Más cositas Y creo que nada más Ok Nos ponemos Esto, esto Y Y esto Creo que ya 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 agarraron todos los cofres, ¿no? Sí, este ya lo agarré yo Este también Y creo que no hay ninguno más, ¿no? Son pocos cofres, ok Vamos a ir Creo que yo voy a hacer el puente, no sé Ah, no Mira, ya está haciendo Ok, ok Ya está haciendo Y por allá también, ¿no? Eh, no sé qué intenta Ah Y nos está tirando bolas de nieve, ¿no? Ok, 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 ok Yo no tengo nada para lanzar Una sola bola de nieve O sea que Obvio que no le voy a dar A nadie, o sea Con una sola bola de nieve O sea, no podés No podés, ok Acá no hay nada, ¿no? Sí, mira Como yo imaginaba, ¿eh? Mira, ¿qué hace este tipo? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? No sé qué hace Pero no importa No importa lo que hace el tipo Porque nosotros somos muy pros Porque tenemos en nuestro equipo Al hacker Al señor hacker Con cara media rara, ¿viste? ¿Vieron la cara, viste? Pero, bueno Nada A ver si lo tiramos con la Con la bola de nieve ¡Ay! ¡No! No sirvió nuestra bola de nieve No puede ser, no puede ser No, 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 no Que tú, que tú No, 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 pero Pero este pega Pero pegan Pero pegan Muy, muy bien O sea Ahí lo matamos Ahí Ay, no, 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 no No nos mates No me mates A ver, a ver A ver, ok Ok, creo que está por ahí No, ese es mi equipo Lo mató el hacker Mira, mira, mira Qué buena Suerte que tengo Con los hackers estos Bueno, bueno, bueno Ok, ok No tengo nada para regenerar Un poco de vida, nada, en serio Bueno, dejamos esta espada Y diamante Ya tengo más cerca de muchas cosas Ok, ahí hay un tipo, no soy yo Hay un tipo, ¿no? Es un tipo Ok, ok, lo matamos y No tenía mucho, no tenía mucho Ni siquiera tengo comida, a ver Acá tengo una, 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 una papa Horneada, una papa Ok, ok, acá tenemos Varias cosillas, a ver, esto Tenemos un casco de diamante Y a ver, no tenemos una pechera por ahí No, 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 no lo vi No, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi No, no, no lo vi, no lo vi No, 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 no lo vi No, 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 no No, 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 ¡a ver si mal! Gracias.